Hola a todos ya estoy aquí con un nuevo tutorial hoy cómo pintar piedras con guisantes paso a paso cogeremos una piedra que sea más bien alargada para hacer la vaina la pintaremos de blanco y dejaremos secar si veis aquí las líneas verdes es porque he hecho un dibujo antes de empezar a pintar con el color verde y un pincel plano empezaremos a pintar la cáscara como si dijéramos o la vaina del guisante por la parte de afuera una vez pintada dejamos secar con un poquito de negro y el mismo verde que he utilizado antes pinto la parte interior que estaba mucho más oscura con cuidadito de no saber no salirse de la raya aunque si se sale de la raya tampoco pasa nada se corrige y ya está ahora he tomado un poquito más de negro y lo lo he lo he juntado con el verde para dar mucha más sombra dentro porque hay una parte que está más oscura que otra ahora con un poquito de amarillo y verde empiezo a aclarar la vaina por la parte de encima tanto de un lado como del otro y ahora con un poquito de blanco acabo de pintar la luz que tiene por encima vuelvo a repasar con blanco y un pincel redondo aclarando vuelvo a pasar o hago una pasada y vuelvo a pasar por el mismo sitio con tal de difuminarlo así no se ve tanto las rayas sigo pintando la raya un poco de luminosidad en color blanco giramos la piedra para que me vaya mejor pintarla y hago exactamente lo mismo por este lado ahora con un pincel plano pinto los guisantes primero hacemos de un lado hacemos como una especie de U y luego volvemos del otro lado haciendo también la especie de U de esta manera salen bastante redondos y pintamos todos los guisantes que hay dentro de la vaina despacito y buena letra ahora hago como una especie de labio interior que tiene y se ve como que sobresale como un o otra capa que tiene dentro y lo que hago es ponerle luz para que se vea que sobresale con un poquito de blanco el blanco suele ser muy chillón y a veces se utiliza un color que como el blanco es totalmente opaco no deja ver el color que tiene detrás es más fácil pintar en blanco primero y luego aclararlo con otro color que es transparente ya lo veremos más adelante pinto la sombra con un poquito de negro y verde para que se vea que está abierto y hay una diferencia de colores vuelvo a repasar con amarillo y un pincel redondo por donde había blanco le paso amarillo y por el lado de también pinto una ruguita le da la vuelta a la piedra y vuelvo a repasar con blanco con blanco y un poquito de amarillo que queda un amarillo clarito que queda un amarillo clarito y le doy luz en la parte de arriba de los guisantes se debe pintar de forma que estemos cómodos a veces se me ve que voy bien go es porque quizás el tono del color no me gusta como queda y tengo que estar corrigiendo lo hacemos con el pincel redondo como un semicírculo en la parte de arriba del guisante aquí le he puesto un poco de verde, amarillo y blanco ahora pinto unas hojas pinto de un lado y pinto de otra y ahora pinto un tallo que sobresale y se riza nuevamente voy a ir dando vueltas voy a ir dando vueltas lo he pintado con un color verde oscuro o sea verde con un poquito de negro y ahora un verde con un poquito de amarillo repaso el tallito de este cuando ya está seco lo repaso todo ahora ahora otra vez con con negro y un poquito de verde repaso la sombra que hay que proyecta la vaina en los guisantes y repaso un poquito los guisantes para que se vea que le da más sombra en los de la punta con el pincel liner hago la sombra de la ramita o del tallito este que va que va enroscado las sombras son fundamentales se ha de procurar hacer una buena sombra porque así hace el efecto más más realista y más 3D de la otra manera si no pones luces y no pones sombras se ve un una pintura totalmente plana y como que no tiene tanta gracia no os preocupéis si a la primera no sale las sombras he repasado las hojas también de la sombra por la parte superior y ahora con un poquito de verde y amarillo voy haciendo la forma de la hoja es que la hoja hace como es voluminosa y sobresale más por la parte plana de las hojas y ahora con un poquito más de amarillo y blanco hago los nervios de la hoja por un lado y por otro y pintaremos los nervios de la hoja y aquí tenéis el resultado espero que os haya gustado y no os olvidéis de suscribiros a mi canal que paséis un magnífico día chao